Hola, hola, yo soy Lina Y hoy estoy aquí con mi madre, Eva Hola chicos Y hoy, ¿por qué no está David? A ver, a ver, explícanos Porque hoy vamos a hacer el vídeo de 100 preguntas en 5 minutos Y David lo hará en otro vídeo Bueno, vale, vale Entonces ya nos quedamos tranquilos Sí, saldrá tranquilos Porque decíamos, ¿dónde está David? Oye Lina, ¿tú crees que vas a poder conseguir este reto? Yo creo que sí, si lo contesto rápido, sí Es difícil, ¿eh? Sí ¿Quieres probarlo? Sí Venga, pues pon el cronómetro y empezamos Chicos, ¿tenéis ganas de ver si lo logro? Pues ponte las pilas Chicos, aquí están los 5 minutos ¿Ya lo tienes preparado el cronómetro? Sí ¿Qué pasará cuando llegue a cero? Ahora, pip, 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 pip Vale, entonces ya estás lista, ¿eh? Sí, venga Venga, pues cuando tú me digas empiezo Una, dos, así, ya ¿Estás nerviosa? Un poco ¿Tu color favorito? Azul ¿Te gusta algún youtuber como novio? No ¿Usas gafas? Sí ¿Te gusta la playa? No ¿Te gusta hacer deporte? No ¿Te gustaría tener más hermanos aparte de David? Sí ¿Te gusta bailar? Sí ¿Te gusta ser youtuber? Sí ¿Tienes novio? No ¿Eres ordenada? No ¿Te huelen los pies? No ¿Seguro? Seguro ¿Te gusta más la playa o la piscina? Piscina ¿Te gustaría sacar un libro? Sí ¿Te gusta cantar? Sí ¿Cuando seas mayor dejarás YouTube? No ¿Te vas de viaje este verano? No lo sé Si pudieras, ¿dónde te gustaría viajar? A Asturias, no sé, a muchos sitios ¿Te gusta alguien? No ¿Tu número favorito? Trece ¿Tus youtubers favoritos? Eh... ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¿Puedo pasarla? Di alguno, va, corre Eh... ¡Juan de Dios! Muy bien ¡Juan de Dios me antoja! Eh... ¿Con cuántos años te gustaría casarte? Treinta y cinco, no sé ¿Qué signo del judiaco eres? Acuario Si pudieras cambiar algo de tu cuerpo, ¿qué sería? La nariz, que esta la tengo muy... Tengo como una bolita y no me gusta mucho ¿Te gusta estar con tu familia? Sí ¿Has visto Stranger Things? No ¿Te enfadas a menudo con tu familia? Mucho ¿Tienes un cantante favorito? El Juan de Dios ¿Con quién te gustaría hacer un vídeo? Con Juan de Dios ¿Te gusta tu vida? Sí ¿Te va bien en el cole? Sí ¿Te gustaría hacer un videoclip? Sí ¿Dónde te gustaría vivir de mayor? Aquí ¿Te harías un piercing? Sí, muchos ¿Prefieres más a los gatos o a los perros? Los dos ¿Quieres ser mi amiga? Sí ¿Con qué mano escribes? Derecha ¿Te cae bien David? Bueno, a ratos ¿Te harías un cambio de look extremo en el pelo? Sí, entero ¿Te gusta compartir habitación con tu hermano David? No ¿Te gusta más el mar o la montaña? Montaña ¿Tienes ganas de que empiece el colegio? Sí ¿Te gustaría conocer a algún cantante en especial? Juan de Dios ¿Te gustaría ser actriz? Bueno, yo lo he conocido Sí ¿Eres rica? No Ojalá ¿Tienes talento en tu habitación? No ¿Quieres tener hijos? Sí ¿Te gustaría salir en una peli de Disney? Sí ¿Te harías un tatuaje? Sí ¿Qué te gusta más, la pizza o la hamburguesa? Pizza ¿Te gusta grabar vídeos? Sí ¿A veces te maquillas? Sí ¿Tienes algún secreto que tus padres no saben? No ¿Seguro? Seguro ¿Crees en fantasmas? No ¿Odias a alguien? Sí ¿Te gustaría hacer un roast yourself? Sí ¿Tomas cereales por las mañanas? No ¿Te gustan las verduras? Algunas ¿Te gusta gritar? ¿Tienes mascotas? Sí ¿Adoptarías más animales? Sí ¿Te gusta el fútbol? No ¿Te gustaría viajar al espacio? Sí ¿Te gusta Harry Potter? Sí ¿Te gusta leer? No ¿Te gusta ir al cine? Sí ¿Tienes hambre? Sí ¿Eres de serie o de películas? Series ¿Te gustaría tener superpoderes? Sí ¿Te gustaría viajar al futuro? Sí ¿Y al pasado? Sí ¿Tienes miedo a la oscuridad? No ¿Comerías en el burger todos los días? Sí ¿Eres rencorosa? Sí ¿Sí? Mucho ¿Eres feliz? Sí ¿Te gusta cocinar? Sí ¿Te comes las uñas? No ¿Youtube te hace feliz? Sí ¿Quieres casarte? Sí ¿Te dan miedo las arañas? Sí No ¿Sacas buenas notas en la escuela? Sí ¿Te gustan los videojuegos? Sí ¿Cuál es tu videojuego favorito? Los Sims y Minecraft ¿Cuánto mides? Unos sesenta y algo ¿Alguna vez te has caído delante de mucha gente? Muchas ¿Dulce o salado? Salado ¿Le tienes miedo a las cucarachas? No ¿Helado de crema o de hielo? Crema ¿Sabor favorito? ¿De helado no, eh? ¿Tu sabor favorito? El que sea ¿De alcachofa? Chocolate ¿De chocolate? ¿Te gustan los animales? Sí ¿Te gusta hacer slime? Sí ¿Helado de chocolate o de fresa? Chocolate ¿Instagram, Facebook o TikTok? Instagram ¿Conoces a otros youtubers en persona? Eh, sí ¿Quieres mucho a tus fans? Sí ¿Te gusta el anime? No ¿Discutes con David? Mucho ¿Te gusta tu nombre? Sí ¿Verano o invierno? Invierno ¿Eres valiente? Sí ¿Y cuánto tiempo te ha sobrado, Lina? ¡21 segundos! ¡Reto conseguido! Han pasado un par, pero eran 21 Muy bien ¡Bien! ¡Olé! ¿Crees que David lo va a conseguir? No Otra pregunta Oye, me ha gustado mucho este vídeo Sí, a mí también ¿Te la has pasado bien? Eh, mira ¿Hay alguna pregunta que haya sido un poco difícil de contestar? Algunas me quedan como pensando un par de segundos después ¡Eh! Bueno Pues lo has conseguido, Lina Lina está muy feliz, eh Y bueno, chicos Si os ha gustado muchísimo este vídeo y queréis más Regaladnos un like Suscribiros para no perderos ningún vídeo Activad la campanita ¡Pling! Y nunca olvidéis de poneros las pilas ¡Adiós! ¡Chau chau! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Gracias!